Radio Disney, soy Katy Perry. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y Gracias. Gracias. Y Gracias. 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 Y Gracias. Gracias. Y Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y Gracias. Y Gracias. Gracias. Y Gracias. Y Gracias. Y Gracias. 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 Y Gracias. Y Gracias. 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 In Radio Disney. Las noches de sábado no paramos de bailar. Escuchas Dance Attack. Radio Disney noventa y nueve tres La radio que te escucha Montes Pirineo setecientos setenta Lomas de Chapultepec Ciudad de México XHPOP